BARRY GAMES BARRY GAMES BARRY GAMES Música Reimagined ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de BARRY GAMES Estamos acá, jugando al juego OULAX Vamos con el capítulo 6 Nos metemos en modo juego rapidísimo Bueno, acá ahí vamos a quedar la última vez Ahí... Hay locos rezando Cerré la puerta Acá tenemos que buscar Bueno, acá hay un baño, no hay nada Tenemos que buscar una habitación en especial Ya les voy a decir cuál es Están los locos rezando Pueden ver En verlo se los enseño En todas las habitaciones hay locos rezando Parece como que saben algo Esta es la habitación que tenemos que encontrar Es la Acá 3.26 Más demás Les voy a mostrar... Nada Nada, nada Un teléfono Cerrado Cerrado Y acá tenemos una biblioteca que no nos deja pasar Que era donde vinimos la primera vez Son una de las celdas, no sé si se acuerdan Habíamos entrado por esta puerta Y bueno, ahora vamos de nuevo A lo que nos... Compete Esta es la habitación en la que tenemos que venir Esta es la habitación en la que tenemos que venir No hay nada más que eso No hay nada más que eso Una persona rezando ahí también, junto a la biblioteca No hay nada más que eso No hay nada más que eso No hay nada más que eso Vamos a pasarnos de bloque de habitaciones A... Por la... Por la cornisa Te olvido de no cagarnos Y acá hay otro resanto Dios hate Sickness Dios odia a los Chupadores Acaso me he cerrado una puerta Capilla Dios odia el dinero Ahí vemos un loco con una vela Dios siempre provee un camino Bueno acá vemos a los gemelos No nos van a hacer nada Pronto nos subimos al Gold Rider Ahí está el Padre Martin Hay una llave en el medio Vamos a verla Solo tú escaparás para encontrar mi trabajo La promesa de los profetas Era siempre la libertad de la muerte Y aquí está Estás mirando Recuerda mi muerte Mi resurrección Y juntos Seremos libres No estás en ningún peligro Yo arreglo el elevador Si no, no Vengan, estén libres Ahora mi hijo Uy, lo prende fuego No 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 el Padre Martín achicharrado. Ahí nos dio una nota. Vamos a leerla, a ver. La pasión del Padre Martín. No puedo creer que el Padre Martín superara a Jesucristo en maneras de mierda de morir. Y no puedo creer que vaya a echarlo de menos. Una escapatoria. Sí, decía la verdad. Ahora tengo una escapatoria. Y una historia que contar. Quiere que propague su evangelio y lo transmitiré al mundo entero. Bueno, parece que el Padre Martín, después de todo, era nuestro amigo. Bueno, los gemelos, al parecer no nos van a atacar acá. Hay que subir acá. Tenemos que lograr ir hacia el ascensor. �� verlo. Tiene el Chris Wolke. Le vamos a abrir la puerta. A ver si le podemos... ¡Ay! Nos agarró, hijo de perra. A ver si le podemos trolear. ¡Ay! Nos está corriendo a full. ¡Ay! ¡Está al lado nuestro! A ver, a ver, a ver si podemos escapar. ¡Ay! No nos deja escapar. ¡Qué pesado que es, eh! ¡Ay! ¡Olé! ¡Chao, hermano! Nos escapamos de Walker. ¡Ahí está, cheva, re caliente! El chabón. ¡Chao, nos vimos en Dinde, hermano! Acá bajamos a la cocina. El chino de la casa nos va a impedir. Acá no hay nada. Bueno, pesado Walker, eh. Tenemos la puerta. Y acá podemos pasar a Chris Walker de nuevo, seguramente. A ver, acá. Podemos bajar, pero... Mirá ahí, guardia muerto. Esto es lo que estaba cerrado antes que veníamos allá hasta la biblioteca, en el lobby. Bueno, tenemos que ir al ascensor. Bueno. Bajando. Bueno, hasta acá. Tema la puerta. Oh, oh, oh. Bueno. El ascensor, al parecer, sigue bajando. Se va para algo... Un piso... Subterráneo. Un subtuelo. Bueno. Busca otra salida ahí. Eh... Estamos en... De parecer, lo que es un laboratorio subterráneo. Bueno, entramos al lobby y laboratorio. Esto, lo que parece ser, es una especie de... Eh... De homenaje al... Si ustedes jugaron el Half-Life. Bueno. Es muy parecido a la... Lobby, ¿no? Tenemos una nota. De los registros personales del Dr. Bernal. Frankenstein, o el moderno prometeo. De Mary Shelley. Publicado de forma anónima en 1818. Capítulo 23. Extracto. ¡Mortal! exclamé. Está... Endiosado con su sabiduría. Más... Cuanta ignorancia demuestra. Cash. No sabe lo que dicen. Salí de la casa tembloroso e iracundo. Y me retiré a pensar en otros medios de acción. Eh... Bueno. Un extracto de Frankenstein. Vamos a cerrar la pila. Se ve que hay una puerta. Pero cerrada. Estamos en el bloque A. Otra puerta. A02. Bueno, acá cuando vas a la carnicería y pedís chinchulines, diría que no está muy feo, muy rico, te dice que vas a llevar, no, nada, nada, gracias, gracias, no llevo nada, vas a otra carnicería, bueno, esto es un auditorio, alzado, parece que no hay nada acá, esto, tenemos un toqueato de oxígeno, hay partes dentro de una cabeza, man, esto como que despedazaban gente acá, y tenemos una radiografía de algo, más pedazos acá, desplatados, y otro de los cuadernos, vamos a leerlo, Variante de autopsia, proyecto Wild Rider, informe preliminar de la autopsia GMM, bueno, inúmpto, nota del formulario, todo el material incluido aquí debe ser transcripto y revisado para adecuarlo a los requisitos vinculantes de los requisitos de la conformación MURF, P.A.C., formulario 4083, autora Jennifer Rowland, esta es mi décimo cuarta autopsia de un paciente de Wild Rider que no muestra más signos de haber aceptado la terapia que los anteriores, que consta un ligero aumento de migración celular y morphénesis, incluidos ciertos efectos similares a la hormona del crecimiento, pero nada sugiere que la creación estable de un enjambre independiente y consciente, estoy muy cansada, dudo de mi opinión, enviaré otra solicitud para irme, el coste psicológico que supone utilizar a estos pacientes totalmente idos, sumamente provocados, es más de lo que puedo soportar, bueno, acá estaban, también no quería hacer más experimentos con los locos, que sufriría que confiáramos menos en las dilatadas teorías de un nazi senil, y que pasáramos a usar un motor mecánico más sencillo basado en la principal proteína del esperma. Definitivamente sufriría restricciones químicas más severas. El personal de seguridad de Murdo mató al paciente de 921 tras administrarle sedantes suficientes para hacer dormir a todo un equipo de hockey. Me temo que la terapia hormonal está interactuando con las restricciones químicas de un modo contraproducible. Bueno, habla de los experimentos que estaban llevando a cabo con los locos y que la mina no quería dar mal. Delivery Exit. Bueno, acá podemos ver la salida. Al parecer la salida, mira, hay unos autos de unas camionetas de militares. ¿No me dice nada esto? ¿No me da ninguna nota? Raro. En el laboratorio. Morfogénica en Shine. Anotación. Mórmula morfogénica. Este es el motor morfogénico. Unas líneas de matemática y un algoritmo. Reprogramanos. Conviértelos en fábricas de pistachos. Unos pocos números en una pizarra en blanco. Dame una sierra de arco y déjame unas horas a solas con el cadáver del Dr. Fortnite. Siento que estoy en deuda con él. Ahí no le tenía mucha empatía al Dr. Fortnite. Son las... 10 y 20. Una pila. Una pila. ¿A ver? Sí. Esta batería arco. Y acá no hay nada. Ah, se cayó una escalera. Bueno, me siento que viene aquí la empatía. Uy. Ah, siento que me está persiguiendo a alguien. Uy, mira algo. Ah. Toma, 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 toma. Ay. No, 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 no Terrible, eh? Terrible, terrible. Parece que... Bueno, era Chris Walker nos había agarrado y... Parece que el World Rider nos defendió. A ver, notamos algo. Una nota. Muerte del soldado, dice. Así es como mueres, partido en pedazos de dentro. Viendo como tu médula ósea se desparrama por un muro dormidor. Has escapado de un infierno, Chris Walker. Que Dios te asista, pero espero que no hayas encontrado otro. Este no. Eh, le hicieron pelota a Chris Walker. Eh, ¿me llama? Paul Ryder. Por aquí, por favor. ¿Alguien acá adentro? Oh, es un típico alemán. Ya sé, supongo que estoy muerto, pero no. No tengo esa suerte. Soy más viejo que el pecado, pero de alguna manera soy el único que queda. Por Billy. Se ocupa de mí, me quitó un cáncer de estómago. Me arregló los ojos. A lo mejor cree que soy su padre. ¿Sabes lo que representa este símbolo? No señal de nanopeligro, de máquinas microscópicas. Una tecnología que tenemos desde hace décadas, pero nunca hemos dominado. La mente por encima del cuerpo. Una locura y un error pensar que podríamos controlarlo. Usar locos para crear algo tan potente. Pero me trae la curiosidad. Soy humano. Tuve que abrir la caja. A la mierda. Bueno, nos dice que tengo que matar a Billy. Que Billy es... ...el Gold Ryder. En el que vive... ¡Tenés que matarlo! ¡Tenés que matarlo! ¡Tenés que matarlo! Busca a Billy en el laboratorio principal. Bueno, el chabón como que no... Bueno... Me dice que tenemos que matar a Billy... ...de un soporte vital. Nosotros lo tenemos que destruir. Una especie de cocina hay acá. Hay tripas por todos lados. Comían tripas, nada más que tripas. Acá parece que Goldrider los hizo pelotas a todos. Lo mismo que hizo con Welker. Digamos que no hay nada. 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 Parece que tengo que ir para acá. Vamos a cerrar la puerta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Arramos todas las puertas Un buen consejo siempre es cerrar las puertas No se olviden de eso Acá no hay pilas Vamos a cerrar acá Arramos todas las puertas No hay duda No hay duda Bueno Nos vamos acercando al final Así que anoten todo Lo que hayan olvidado Dos pilitas Perfecto Acuérdense Siempre buscar por todos lados Para poder encontrar todas las pilas que necesiten El juego a veces Se pone medio difícil sin pilas Así que hay que aprovecharlas Acá está cerrada la escalera Hay uno reventado Acá hay un cuadernito Nota para todo el personal El especialista MM008 Rudolf Wernay Dictado pero no leído No adoran a la multitud Ni permitan que los delirios De los pacientes Influyan en su creencia Todo ser sensible Basado en esta tecnología Será tan superior a nosotros Que la ilusión de debilidad Se consideraría Razonable Para que no le demos ¿Cuál al toco Que tienen mediante este tratamiento? Siempre hemos contemplado el caos Y lo hemos llamado Dios Ahora hemos sido bendecidos Con tanto poder Que dicha creencia Podría destruir Nos ocupan a la tentación Recuerden que son científicos Bueno Le hablaba como A su grupo de trabajo ¿No? Que lo que vieran Que nos piensen Que era Un Dios Que era algo laboral Bueno Llegamos al laboratorio Tables ¿No es para leer? No Una pila Tierra la válvula Depósito de fluido De soporte vital Ahí parece que está Bill Ese es Bill Vamos a ver la nota A ver La máquina de Bernay El ensamblador Las cámaras de alimentación Las moléculas Precuradoras Recuerdos vagos De los partículos De nanoterapia Que leí en la red Probablemente borracho Probablemente distraído No fue suficiente Para saber cómo destruirlo Pero Bill Es el centro de todo Debo encontrar Encontrarlo Matarlo Acabar con esto No, ahí está Ahí está, ahí abajo Bueno, acá va No, nada Otra nota más Sistema psiquiátrico Murdo Programa de mantenimiento De la cámara Motor morfogénica Para no causar daños Al paciente Necesario que se revisen A diario Todos los sistemas vitales De la cápsula De motor morfogénico Sistema vital 1 El perfluocarbono Oxigenado Enriquecido Del depósito de fluido De soporte vital Debe vaciarse continuamente Y reemplazarse Durante el transcurso Del tratamiento Del paciente El p.opo También suministra Analgésicos De modo Que cualquier interrupción En el suministro Causa dolor Al paciente Y podría interrumpir El experimento Sistema vital 2 Generador del laboratorio Subterráneo Contempla y garantiza El suministro eléctrico Es necesario confirmar El estado Y el mantenimiento Del generador Del laboratorio Subterráneo Cada hora Sistema vital 3 En caso de pérdida Trastrófica Sistema vital 1 Y 2 El sistema de seguridad De la cápsula Se activará Para mantener Las funciones mínimas De soporte vital Hasta que lleguen los textos Desactivar el sistema De seguridad Causará la muerte Inmediata del paciente O sea Tengo que Sacarle todos los soportes Vitales a Billy Ahí está el loco Mirá Ahí está Mirá Está enganchado Ahí el chabón Y con toda una Una carnaza Alrededor Billy Hope Según ese informe Del paciente Billy debe De tener unos 23 años Sin embargo Parece que Llevará más de 50 años Sumbiéndose en un Torcuoso camino Repleto de dolor Matarte Sería un acto de bondad Bueno Parece que le tienen Encerrado al chabón Ahí hace rato Experimentando con él Así que Nada Tenemos que ayudarlo A morir Acá y acá Acá hay un Locovic Un prisionero Mirando todo Primero Pila Oye Cerrada ¿Te acuerdas? Cerrada ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí Mojemos El otro camino Era el primero Acerca al final No se olviden De suscribirse al canal Si pueden Que me den una mano enorme Si les está gustando El material Déjenme un like Un comentario Díganme la parte Que más les gustó Del juego En particular Esta final Este final Está buenísimo El desenlace Bueno Ahí me apareció Otra nota Así que vamos a ver Que dice Soporte vital Estos son los pulmones De Billy Hope Ubicado Soporte vital Una máquina Del tamaño De un estadio De fútbol Para mantener con vida A un lunático A la mierda Acaba con todo Tiene que morir Bueno Acá está Una pileta Estamos en el bloque D Nada Bueno Otro De los registros Personales De el doctor Bernay Frankie Stable Modelo Prometeo De Marichel Publicado de forma anónima En 1818 Capítulo 4 Extracto Otra parte De Frankie Stable Aprenda de mí Si no de mis Preceptos Al menos De mi ejemplo Que la adquisición De saber Es peligrosa Y que es mucho más fácil Es mucho más feliz El hombre Modesto Que aquel que aspira A ser superior A lo que es Su naturaleza Como que dice Que el tonto Es más feliz Que el inteligente ¿No? Acá hay la válvula De los ruidos Para el pulmón De Billy Vamos a cerrarla Uy Ya me lo imaginé Que esto No nos íbamos a llevar Gratis El ruido De que nos persigue El World Rider Cerramos la puerta Siempre ayuda Otra portina Otra portina Se abrió Allá arriba La puerta Vamos por allá arriba Cerramos la puerta Cierro 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 Sigue Sigue viniendo Parece que no nos va a dejar escapar Tan fácil Bueno, a correr Para acá Para acá Ay, me trabé Sigue feliz Acá De Day Bueno, lo tenemos atrás a World Riders. Nos vamos, acá como que no se puede meter. Ir avanzando, quedó detrás de aquella puerta. Me parece que hasta acá sube el chabón. Otro documento. Vamos a hablar. A continuación se adjunta al formulario de autorización para proceder. El paciente William Hope, que participa en el programa de psiquiatría benéfica de Murdoch en el hospital del Mount Massive en Colorado, es el formulario estándar y se ha señalado todas las líneas relevantes. Al parecer Billy no está al tanto del ataque cardíaco viado que ha sufrido su madre recientemente. Se ha sometido al experimento creyendo, fundamentalmente, que su madre recibiría una remuneración económica y su iglesia una contribución benéfica. A ver los informes míricos del muchacho. Fernandes considera que posee un enorme potencial terapéutico. Bueno, Billy lo engañaron para que se meta en el programa. Y parece que iban a haber quitas, tiraron a la madre y no. Así que bueno. Acá. Desconectar los cables del generador en la oreja del subterráneo. Acá. Acá. Uh. Bueno. Me acuerdo que acá no nos vamos a escapar gratis. Vamos a estar esperando un World Rider. Nos vemos. Vamos. 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 órfasi. Está el aire luego el burger. Vamos. Vas a hacerle. Va. ¡Ch covered! Vamos. ¡Ch shaky hay un poco como重éd phraseikia Agízio gerade practice continued use T прошque a сеées si puede escoger ellas. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, repito, no quise hablar para no arruinar el clip final, espero que les haya gustado la secuencia final. Bueno, tenemos que irnos del laboratorio, hemos hecho pelotas sin dedos, morir la salida. Y ya no damos más, toda la pelea de todo lo que nos ha pasado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de la saga. Bueno, les agradezco soy Walter Barilar y estás en Barry Games y nos vemos en el próximo juego ¡Hasta la próxima!